Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla el padre Carlos Luis Suárez. En el sur de nuestro continente latinoamericano, en tierras de Chile, nació en 1891 Laura Vicuña. Muy joven sintió la pérdida de su padre, por lo que la familia va a quedar en una situación de necesidad grande. Su madre se ve obligada a emigrar con ella y con su hermana a tierras argentinas. Una vez allá, su madre se une a un señor que la recibe, pero que no siempre tuvo con ella ni con sus hijas un buen trato. Bien joven, Laura es internada en el Colegio de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora, en Junín de los Andes. Allí es formada y catequizada. Desde las enseñanzas que Laura recibe en el colegio, empezará a sentir que su mamá no esté casada con el hombre con quien vive. Y por eso, desde muy joven, Laura hará una oración al Señor en su corazón, pidiéndole la gracia por intercesión de María que aquel hogar sea santificado. Sin embargo, la dureza del hombre con el que comparte la vida su mamá no facilita que la obra de Dios se lleve adelante. Por eso, ella va a ofrecer su propia vida. Su confesor, el confesor de Laura, le dirá, mira, que eso es muy serio. Dios puede aceptarte tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto. Pero la niña está resuelta a salvar el alma de la mamá a cualquier costo y ofrece su vida para salvarla el alma de su propia madre. La ofrenda de Laura no será en vano. El corazón de su madre queda tocado profundamente por el testimonio de su hija. Señor Jesús, Tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida por la salvación del alma de su propia madre, concédenos también a nosotros la gracia de obtener la conversión y la salvación de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por ver el video.